Que Europa y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, haya considerado a Vitoria-Gasteiz como una ciudad guía, modélica, faro, para la consecución de la neutralidad climática en nuestro continente, es un reconocimiento para toda la ciudad. Es la confirmación de que vamos por el buen camino, y es un gran reto al que todas y todos debemos sumarnos. Así que sea gente activo para el impulso de las energías renovables, para la rehabilitación en clave de eficiencia energética, para impulsar una movilidad sostenible y saludable, para desarrollar una economía verde y circular, y también fomentar nuestras infraestructuras verdes y nuevos sumideros de CO2. Gasteiz superiria izateko, ondo conectatua, bizikalitate honarekin, lehia korra ekonomikoki eta baitare aintzindari ingurumenaren arloan.